Esta capacitación está dentro de un ciclo de capacitaciones que se dan en el marco de las agencias de extensión de la experimental de borde nave. En esta oportunidad es el equipo de ProHuerta de la experimental de las agencias, de cada técnico de sus agencias, formamos un equipo. La idea, la temática de esta jornada, bueno ustedes ya están al tanto, es la poda de frutales y una propuesta de manejo agroecológico. La charla está dividida en dos bloques, Agustín va a dar una primer parte específicamente de la parte de poda, vamos a dejar un pequeño espacio como para que se hagan las preguntas. A medida que vaya Agustín dando la charla, ustedes pueden ir escribiendo las preguntas por el chat, que las chicas van a estar levantándolas y en el momento de responder las preguntas, ahí se les van a responder las preguntas que ustedes mismos han expresado en el chat. Bueno, quien va a dar la charla es el licenciado en ciencias biológicas Agustín Martínez Baccini, que su asiento laboral es en la agencia de extensión Torkin, que para nosotros es un placer tenerlo como compañero de trabajo, y lo voy a dejar con él, así que bienvenidos a todos y bueno, que sea de utilidad esta charla. Bueno, gracias Lili, gracias al equipo. Bueno, la idea de esta capacitación es charlar un poco sobre lo que es la poda de frutales, la poda de frutales a nivel familiar, si bien uno puede tener uno, dos o tres frutales en el patio, también tendemos o creemos que también está la posibilidad que uno quiera emprender algún monte de frutales a charla familiar. Entonces, bueno, la idea es poder compartir, más allá de los objetivos de cada uno, poder compartir esta capacitación que le sirva según la necesidad de cada uno, y cómo lo va a aplicar. Así que yo para esta ocasión armé una presentación de Powerpoint, que ahora la voy a compartir, y vamos a empezar a charlar un poco sobre lo que es la poda de frutales, y la poda de frutales y el manejo agroecológico de un monte frutal, o ya sea de aquellos frutales que están en la casa, digamos, ya sea en la huerta o en el jardín de nuestras casas. La idea es que podamos dar la presentación para organizarnos mejor, y luego vamos a hacer un espacio de preguntas, preguntas, así nos organizamos, y luego vamos a hacer un segundo bloque que va a ser respecto al manejo agroecológico de montes frutales. Así que vamos a arrancar. Bien, bueno, para arrancar, más allá de que esta capacitación es de poda de árboles frutales, no puedo evitar dar algunas recomendaciones que tienen que ver, no con la poda, sino con qué hacemos, o sea, si yo tengo que elegir un frutal, el lugar donde lo voy a poner, algunos detalles que tienen que ver justamente con el frutal, o con el monte frutal, y que, bueno, no lo podía dejar de decir, porque seguramente hay gente que en este momento tiene frutales en la casa, o tiene algún montecito frutal ya armado, pero seguramente también hay personas que, puede haber personas que estén con intenciones de formar algún monte frutal, o algún emprendimiento familiar, entonces era bueno poder compartirles esto. Algunas de las recomendaciones tienen que ver con la adquisición de plantas, siempre cuando uno va a comprar árboles frutales, en lo posible, tienen que ser árboles, digamos, frutales que vengan de algún vivero, un vivero que esté recomendado, un vivero productor, saber el origen, digamos, de las plantas, y que vengan con la etiqueta correspondiente, ya sea de la especie o de la variedad, para poder asegurarnos que lo que estamos comprando es un árbol frutal, ¿no?, de la variedad o de la especie que estamos necesitando. Para ello hay un montón de lugares que uno puede averiguar a través de internet que son proveedores de árboles frutales. Y si vienen de algún vivero cercano de la ciudad, bueno, tratar de consultar cuál es el origen del frutal. Por otro lado, bueno, si tenemos la posibilidad de elegir un lugar donde instalar un monte frutal, debemos saber que el suelo es importantísimo poder, digamos, tener en cuenta lo que es el suelo, ya que lugares muy arenosos o lugares con demasiada arcilla pueden ser problemáticos para la instalación de un monte frutal. Entonces, bueno, si elegimos suelos que sean sueltos, que tengan buena o cierta cantidad de materia orgánica, que de última eso se puede mejorar con el tiempo, a través de algún manejo, tener en cuenta eso. Si, bueno, y si no tenemos la opción de elegir el lugar donde vamos a implantar el frutal, bueno, tratar de corregir en el caso de si el suelo es muy arcilloso, bueno, porque seguramente le va a costar al frutal arrancar, digamos, en ese tipo de suelos. Por otro lado, lo que es el reparo y las cortinas forestales, es importante saber que los árboles frutales necesitan reparos. Entonces, si estamos en una casa en la ciudad, en el medio de la ciudad, bueno, los reparos ya pueden ser los muros de nuestros vecinos o algún cerco vivo que tengamos en las medianeras. Entonces, bueno, no es problema, pero para aquellas personas que deseen o quieran hacer un monte frutal en las afueras de la ciudad o en el campo o en la zona rural, es muy importante, antes de comenzar con el monte frutal, ya ir planificando y proyectando lo que son las cortinas forestales. Tengamos en cuenta que los árboles frutales en sí son de origen europeo y están adaptados a un ambiente, digamos, más de bosque. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que imitar un poco esas características ambientales y que también, bueno, estas cortinas forestales nos van a ayudar a generar un microclima, obviamente van a estar funcionando como una cortina de viento. El viento no solamente me puede deshidratar a los árboles frutales, sino que también puede generar pérdida de flores, entonces, en definitiva, voy a estar teniendo menor cantidad de fruta. Y lo que es la época de plantación, algo a tener en cuenta, en lo que es la época de plantación, generalmente se hace en invierno, muchos árboles frutales vienen a raíz de nuda, entonces, la mejor época, sobre todo los que son de hojas caduca, entonces, en este caso, vamos a hacer la plantación en invierno, en esta época, julio o en agosto, y en el caso de aquellos árboles que son de hojas perene, o que, por ejemplo, son los cítricos, bueno, son árboles que sufren mucho en las heladas, y si el árbol es joven, es conveniente plantarlos ya pasada la primavera, cerca de noviembre, una vez que ya estamos libres de las heladas. Son algunas recomendaciones sencillas, antes de arrancar con lo propio de la capacitación. ¿Cómo lo vamos a plantar a los árboles frutales? Bueno, hay que tener en cuenta, ya lo vamos a ver, que el árbol frutal tiene un injerto o un pie, que generalmente son especies con raíces o con su sistema radicular muy fuerte, que se adaptan a diferentes tipos de sueltas. Y tenemos un injerto, en el cual es la variedad que nos va a dar la fruta. Para el tema de la plantación hay que tener en cuenta justamente la altura del injerto, para no profundizar demasiado, cuando hacemos la plantación no tiene que quedar por debajo del nivel natural del suelo, el injerto, siempre debe quedar unos 5 o 10 centímetros, digamos, de la altura del suelo. Y también cuando hagamos el hoyo, tratar de hacer el hoyo, digamos, más grande, un hoyo grande, y ahí dice, si te fijan, dice que lo posible no agregar abono, o demasiada cantidad de abono, o compost, o algo. Eso tiene una razón. Sí, uno lo puede hacer después, como estrategia, para ayudar al árbol frutal a crecer, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el árbol viene de una manipulación, viene de un descalzado, de un viverado que tiene justamente en los viveros, viene a raíz desnuda, sufrir, digamos, una intervención grande, y que luego se tienen que establecer en el lugar. Si nosotros, a su vez, le ponemos abonos, o, digamos, algún elemento, digamos, que lo ayude a crecer rápidamente, podemos ser contraproducentes en el efecto que queremos lograr. Queremos lograr que el árbol crezca bien, rápido, y se establezca rápido, pero lo que estamos haciendo es que el árbol lo haga, digamos, demasiado rápido, y que luego, al dejar, digamos, de tener ese abono, sufra un estrés, porque el suelo en el cual se va a sostener a lo largo de su vida, no es el mismo que el suelo que le preparamos para la plantación. Entonces, exagerar y poner demasiado abono en el hoyo de plantación puede llegar a generar de alguna manera, algún efecto contraproducente. Bueno, esta filmina que yo puse acá es una filmina que me gusta mucho porque es de una cartilla de frutales del Pro Huerta de hace muchísimo tiempo, y que realmente está siempre vigente y es muy útil, y es muy claro en algunos conceptos. Primero, para hablar de frutales debemos empezar a conocer un poco cuáles son las partes del frutal, ¿sí? ¿Cuáles son las partes y cuáles, digamos, sí, cuáles partes, digamos, son, digamos, los que tenemos que conocer para poder luego intervenir, ¿no? En el frutal. Bien, tenemos, como ya les dije, lo que es el patrón o el porta injerto o el pie, ¿sí? Y tenemos lo que es la copa o el injerto o púa, cualquiera de las tres maneras, se le dice y que es el que va a producir nuestra fruta. Bien, luego vamos a ir detallando todas las partes de lo que es el árbol frutal. Cuando hablamos de poda, digamos, las podas, ¿para qué se realizan? ¿O cuál es el objetivo, digamos, que uno tiene en el caso de cuando va a realizar una poda? ¿Sí? Bien. Primero, que se poda porque en el caso de los frutales, si los frutales llegan a tener un crecimiento exagerado, digamos, si se los deja crecer en altura, digamos, el frutal va a ser una copa demasiado alta y todas las, lo que sería lo que es la cosecha, las pulverizaciones, los tratamientos de plagas y todas las manipulaciones que le tendremos que hacer después va a ser más dificultoso, ¿sí? Más difícil para el mantenimiento del frutal. Entonces, siempre decimos que al árbol frutal hay que hacerle podas anuales, o sea, que hay que hacerle poda todos los años, sobre todo por dos cosas. Primero, para mantener una copa equilibrada, ¿sí? Con una copa ordenada, ¿sí? Donde toda, digamos, donde el sol le llega en todas las direcciones y donde pueda tener una buena floración, ¿sí? Y esto se logra con lo que se llama lo que es la poda de formación, que ya lo vamos a ver. Y luego también se utiliza la poda para lo que se llama lo que es estabilizar o hacer estable la producción de fruta a lo largo de los años. ¿En qué época se poda? Bueno, ya vamos a ver que hay distintos tipos de poda, pero en el caso de la poda, digamos, de mantenimiento o de fructificación, estas podas se realizan en invierno. ¿Por qué se realiza en invierno? ¿Sí? Y no en otoño o en primavera. Hay una razón de ser de eso. Los árboles, sobre todo en el caso de hojas caducas, siempre lo vamos a dividir entre lo que es de hoja caduca y hoja perenne. En el caso de los de hoja caduca, ya deja de haber movimiento de savia. En el otoño, de alguna manera, los árboles empiezan a perder las hojas y todas las sustancias que le sirven al árbol van a traslocarse hacia el interior, hacia la corteza, digamos, hacia lo que es el tronco y las ramas, y van a quedar allí como reserva. Como reserva para la floración de la próxima primavera. Entonces, en primer lugar, no se pueda en otoño, porque si podáramos en otoño, estaríamos poniendo un montón de sustancias que le van a servir al árbol para florecer la próxima primavera, o las sustancias de reserva. Y tampoco se poda en primavera, porque es una época en donde empieza a reactivarse todo el movimiento de savia, y eso puede, digamos, traer consecuencias, ya que las podas van a, de alguna manera, el árbol va a perder o va a tardar en cicatrizar, digamos, demasiado, o van a llorar, lo que se llama cuando uno poda y empieza a alargar la savia, y eso tiene que ver con que, bueno, el movimiento de savia es importante. Entonces tenemos que tratar de hacer las podas en las épocas donde menor movimiento de savia hay. Bien, entonces, la poda consiste en quitar ramas, ya sean verdes, ya sean secas, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de poda, y el fin va a ser, obviamente, que reciba mejor luz, mejorar la forma, la ventilación de la copa, para que no tenga problemas sanitarios, seleccionar flores, frutos, retirar material muerto y controlar el crecimiento. Cualquier intervención que yo le haga al árbol, siempre yo tengo que tener un objetivo, ¿sí? ¿Cuál va a ser, para qué voy a intervenir el árbol? ¿Cuál va a ser el objetivo de mi poda? ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos, habíamos dicho un pie o injerto y habíamos hablado de que, bueno, que había diferentes diferentes estructuras dentro de la copa del árbol, ¿sí? O elementos. Entre ellos podemos identificar lo que es el tronco principal, ¿sí? Lo que son las ramas primarias, las ramas secundarias que salen de las primarias, y podemos tener así ramas terciarias hasta las últimas que le llamamos las brindillas o ramas de fructificación, que son aquellas ramas de la última estación, que crecieron en la última estación. También tenemos lo que llamamos chupones, que eso ya lo vamos a ver, son ramas vigorosas, ¿sí? Que, de alguna manera, crecen, ¿sí? Muy rápido, con entrenudos muy largos, ¿sí? Y que le quitan mucha energía a la planta. Y vamos a ver que en algunos casos no nos van a servir y en otros casos puede llegar a servirnos. Bien. ¿Qué tipos de poda existen? Existen las podas de formación, ¿sí? Las podas de mantenimiento o fructificación, las podas de limpieza o clareo y las podas de rejuvenecimiento. Dependiendo en qué etapa esté del árbol, si en estado juvenil, si en la madurez o en la cenitud o la de prequitud o algo así, depende en qué momento del árbol, digamos, esté, en qué etapa vamos a hacer la poda, ¿sí? En el caso de la poda de formación, ¿sí? que dependiendo de la especie va de entre los, podemos llegar a tardar entre los cuatro y los seis años, no solamente de la variedad de la especie, sino también de las condiciones que tenemos ya sea en nuestra casa o en el monte frutal, ¿sí? ¿y cuál es el objetivo de esa poda de formación? Bueno, es la de formar leña, ¿sí? O formar, lo que se llama formar madera. Nuestro objetivo es formar la estructura, ¿sí? del árbol que va a ser la que va a sostener el resto de la copa, ¿sí? a lo largo de su vida. Luego, las podas de mantenimiento o de limpieza son aquellas que me van a ayudar a mantener la copa de alguna manera bien armada, ¿sí? Donde vamos a seleccionar, vamos a ver que vamos a seleccionar brindillas, vamos a seleccionar ramas terciarias seguramente en algún momento y vamos a, con esas podas vamos a mantener tanto la altura de la copa, ¿sí? Como también la estructura. Las podas de limpieza o de clareo justamente no son las mismas podas que se hacen en el invierno, incluso esas podas a veces se pueden hacer en la estación estival, en el verano, ya vamos a ver, y justamente es tratar de clarear un poco la copa para que tenga una mejor ventilación. Y la poda de recuvenecimiento se va a hacer cuando ya el árbol está en decrepitud, ya está viejo, y bueno, y hay que renovarlo. Entonces dijimos que había diferentes tipos de podas dependiendo del estado de la planta, si es en el estado juvenil, si es en el estado de madurez o en el estado de adulto, o de crepitud. Ahora vamos a hablar un poquito, antes de entrar en los diferentes tipos de podas, vamos a hablar un poco de lo que es la utilización de las herramientas, que también es importante. Tenemos que utilizar herramientas bien afiladas para no provocar desgarros, los cortes deben ser lo más limpios posibles, y eso tiene un sentido que es para que la planta pueda cicatrizar mejor sus heridas. Debemos saber que cualquier intervención que le hagamos al árbol o cualquier tipo de poda va a ser una herida que yo le estoy haciendo al árbol, y el árbol lo va a tener que sanar. Entonces tenemos que elegir los mejores momentos para realizar esa poda, en el caso de si estamos en invierno, tratar de utilizar o de hacerlo en días que sean soleados, para que no haya demasiada humedad de ambiente, y que no ingrese ningún patógeno a la planta. Sabemos que a través de las heridas pueden ingresar patógenos, ya sean hongos, virus, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces elegir días buenos, soleados, a ver el pronóstico para poder realizar la poda en el mejor momento. También utilizar, dependiendo el diámetro que yo voy a cortar, utilizar las herramientas que corresponden, sabemos que hay diferentes tipos de tijeras de mano, tijeras ya de podar de mayor magnitud, para ramas de diámetros mayores, y si no, en el caso de la poda de rejuvenecimiento vamos ya a tener que utilizar algún serrucho o motosierro. Siempre se trata de podar todos los años para evitar tener que hacer podas grandes, o sea, podas de ramas grandes. Y bueno, y para que no generemos ningún problema, ningún carro en la corteza o en la rama, debemos utilizar la herramienta que corresponde para el grosor. También debemos tener en cuenta que si tenemos varios ejemplares de árboles, tenemos que de alguna manera higienizar las herramientas, sabemos que muchas enfermedades se pueden contagiar a través de las herramientas, entonces, y sobre todo si tenemos un árbol enfermo hay que tener mucho cuidado para poder podarlo, intervenirlo, y luego limpiar y higienizar las herramientas para poder seguir con el resto de los árboles. Así que hay cosas que uno tenía que tener en cuenta. Bien, la poda en seco o poda de formación. Como les dije, la poda de seco o poda de formación es una poda que se usa para formar la estructura del árbol, la estructura principal y también la formación de lo que llamamos de madera o de leña. O sea, necesitamos que el árbol cuando es joven empiece a engrosar sus ramas, ya sea su tronco principal o sus ramas primarias para luego poder sostener bien la copa. Y obviamente el peso de la fruta. Es necesario durante esta etapa destinar toda la energía del árbol en la formación y en el engrosamiento de las ramas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos alguna fructificación temprana porque el árbol quiso florecer y fructificar en tercer y cuarto año y vemos que todavía las ramas no están bien engrosadas, conviene eliminar estas flores y estos frutos para que el árbol no gaste energía en eso y sí lo haga para engrosar el diámetro de las ramas. Acá pueden ver en esta parte que dice dominancia apical eliminada. Bueno, cuando nosotros recibimos el árbol vamos a estar de alguna manera al principio dependiendo de la poda, si la poda ahora lo vamos a ver hay podas en lo que se llama envaso y otro tipo de poda que también son las podas en espaldera o poda difusa pero en el caso de la poda envaso lo que vamos a hacer es tratar de eliminar lo que se llama la dominancia apical ¿qué quiere decir esto? Las plantas cuando tienen yemas apicales esta digamos toda la sabia y la energía va siempre hacia esas yemas hacia las yemas apicales y no así hacia las yemas subalternas o yemas laterales entonces debemos quitar esa dominancia porque si no el árbol va a seguir creciendo en altura y lo que nosotros queremos es formar la copa y tener ramas primarias ramas laterales para ir abriendo la copa del árbol entonces lo primero que vamos a hacer es si el árbol no viene si el árbol no viene con unas ramas laterales desde el vivero cuando nosotros compramos en el vivero uno siempre tiene que tener en cuenta que el árbol que va a comprar si la intención de la poda es hacerlo en vaso que tenga ramas laterales o yemas laterales bajas si no lo tiene nosotros tenemos que lograr que el árbol empiece a desarrollar las yemas laterales que están por debajo del corte que le voy a hacer que generalmente se lo hace a unos 50 centímetros o 60 centímetros de altura no más y una vez que le corte esa dominancia apical van a empezar a desarrollar lo que son las yemas laterales a medida que voy cortando las dominancias apicales de las ramas que van saliendo el árbol de alguna manera se va abriendo y se va formando la copa acá hay dos posibilidades fíjense de una manera de hacerlo de una manera correcta o incorrecta tenemos siempre la costumbre de podar a los árboles como si fuesen árboles de calle o árboles de vereda de sombra y en realidad la poda que se le hace al frutal es totalmente distinta de hecho al árbol de calle no se lo debería podar y en el caso de los frutales sí hay que podarlos todos los años y la intención es justamente abrir la copa entonces lo que nosotros necesitamos al contrario que un árbol de calle lo que nosotros necesitamos son ramas laterales bajas si uno eliminar esas ramas laterales bajas cuando llegan desde el vivero vamos a tener digamos esta copa alta y que después no va a ser muy difícil volverla a reconducir uno siempre dice que cuando uno comete algún error en la fruticultura o cuando en algunas podas puede llevar años digamos de trabajo perdido y volver a tener que formar la copa del árbol en cambio si nosotros dejamos las ramas bajas laterales si vamos a ver que vamos a empezar a formar la copa del árbol si de manera de una mejor manera además tenemos que tener en cuenta que las ramas siempre van a van a ir digamos más allá de que estén laterales o no siempre van a ir a buscar hacia arriba entonces necesitamos si o si arrancar la copa a la altura de los 50 centímetros para que a medida que se vaya abriendo esas ramas van a ir buscando en altura y vamos a ir formando la copa entonces como acá yo les explicaba le sacamos lo que es la dominancia apical ¿para qué? para estimular ¿sí? para estimular el crecimiento de yemas laterales si uno viera al árbol frutal desde arriba ¿sí? uno debería ver que las ramas primarias que uno selecciona deberían estar equidistantemente ¿sí? o deberían estar lo más equidistantemente posible digamos de manera radial pueden haber tres o cuatro ramas primarias eso depende también de cada una y del árbol que tenga en la casa y de cómo vino también del vivero pero muchas veces nos vienen árboles que no tienen ramas laterales bajas o que directamente no tienen ramas entonces tenemos que seleccionar aquellas yemas laterales que están bien ubicadas y en una buena dirección para poder estimular el crecimiento de esas yemas por otro lado y esto también es importante ¿por qué se hace también esta poda? cuando vienen del vivero generalmente vienen a raíz de nuda como yo les dije hay una manipulación del árbol frutal entonces seguramente también ha perdido lo que se llama sistema radicular de raíces y necesitamos al principio equilibrar su sistema radicular con su sistema aéreo por eso también se le hace ese rebaje o esas podas ni bien plantamos los árboles frutales ¿cómo uno debería podar en el caso de digamos de algunas de las ramos de selección de yemas bueno acá hay un ejemplo no deberíamos desgarrar si deberíamos utilizar herramientas con buen filo la dirección del corte debe ser en el mismo sentido de la dirección de la yema como está acá en este esta es la forma digamos correcta no debe ser ni en la manera contraria ni muy lejos ¿por qué? muy lejos no porque esta zona una vez que no le deja cuando ya no tiene más yema deja de llegarle de sabia y se empieza a pudrir y ese proceso de pudrición puede ingresar hacia adentro de la rama por eso es importante no dejar estos tocones y tampoco estar muy cerca porque puedo llegar a dañar la yema si yo puedo muy cerca entonces siempre la poda tiene que ser de 5 a 8 milímetros ¿sí? por encima de la yema y en la dirección de donde sale la yema ¿sí? para que la sabia circule y vaya hacia la yema hacia la yema lateral que nosotros elegimos para que se pueda activar bueno yo les había dicho que existen en general tres tipos digamos a grandes rasgos que puede ser el de poda en vaso poda difusa o la poda en espaldera pero bueno la realidad es que hay muchísimas formas de copa que uno puede producir con su árbol frutal va a depender del árbol frutal que tenga si llegó a la casa porque de repente se encontró con un árbol frutal y ya tiene ramas que ya están crecidas y poderle encontrarle la vuelta para poder no tener que arrancar de cero de vuelta con el frutal sino poder hacerle una copa que me permita una buena fructificación y eso va a depender de cada situación entonces lo importante de lo que es la poda para formar la copa es que cada rama que yo dejo que yo elijo debe tener su espacio necesario para que le ingrese sol de todas las direcciones y que pueda florecer y fructificar lo mejor posible entonces en la poda de formación vamos a tener como les dije un tronco principal ramas primarias que son estas las más gruesas después vamos a tener lo que llaman ramas secundarias que van a salir a partir de esas primarias y después tenemos más clarito se ven las ramas terciarias y por último las brindillas o ramas de floración o de fructificación esa es un poco la estructura de cómo se debería ver desde arriba el frutal bien abierto en este caso se puede ver también cómo se abre la copa hay que tener cuidado porque esto suele pasar hay que tener cuidado de cuánto lo voy a podar el frutal hay frutales que uno los poda y los puede podar bastante y no hay problema porque suelen tener o suelen dejar yemas apicales y esas yemas apicales a su vez en el caso de algunos frutales hacen digamos la yema en la misma estación las yemas de flores las producen en la misma estación pero la mayoría no las hacen en la misma estación la mayoría deja las yemas formadas las yemas de flor las deja la estación anterior o sea el año anterior si yo hago una poda severa de mi copa puedo llegar a eliminar todas las flores o todas las yemas de flor entonces en definitiva no voy a tener fruta ese año entonces hay que tener cuidado de dónde están las yemas o hasta dónde puedo yo podar el árbol frutal para tampoco eliminar toda la la futura floración y fructificación en la poda de formación de vaso bueno acá hay algunos ejemplos de frutales con poda de formación y acá van a observar que le pongo que con estas ollas que están peladas le pongo que esto no debería ocurrir esto lo vamos a charlar en el próximo bloque que tiene que ver un poco con lo que es el manejo agroecológico pero bueno debería protegerse también el sector de ollas acá tenemos una poda en espaldera la poda en espaldera lo que tiene es digamos según las necesidades de cada uno puede tener ventajas y desventajas la poda en espaldera bueno la conocerán sobre todo lo más conocido es en los viñedos pero también uno podría podar el frutal de su casa en espaldera ¿sí? lleva más tiempo porque hay que estar conduciendo y atando digamos lo que llaman los armientos o los chupones en la estructura además hay que armar una estructura de espaldera que suele ser digamos tener más costo ¿sí? si uno quisiera arrancar algún montecito o tenerlos en la casa ¿y cuáles son los beneficios de hacer frutales en espaldera? bueno el frutal en espaldera lo que te permite es tener de alguna manera si vos tenés un espacio reducido uno podría tener más diversidad de fruta porque el espacio que ocupa cada frutal es menor pero también va a ser menor la producción de fruta por cada árbol frutal entonces uno le permite tener tal vez en ese caso una mayor diversidad de frutas si quiere poner muchos árboles pero va a tener menos cantidad de frutas por árbol y la utilización de espacio es mejor ¿sí? o sea uno puede meter más cantidades frutales por unidad de superficie pero bueno eso va a depender de los gustos y de las necesidades de cada uno acá tenemos la poda de formación en espaldera en este caso esto si no me equivoco es un peral y que está formado también así en espaldera y acá tenemos otros árboles que también están en espaldera fíjense que también las formas son variadas de conducir el árbol frutal en espaldera el mismo criterio trata de dejar algunas ramas las mejores ramas con las mejores yemas ¿sí? y dejarles el espacio necesario para que puedan florecer y fructificar otra cosa que tiene que ver con con la poda aunque no parezca cuando uno cuando uno hace una poda de formación muchas veces tiene que conducir o redireccionar ramas ¿sí? ¿por qué? porque las ramas salen hacia arriba entonces uno necesita abrir el frutal y lo que hace es redireccionar esas ramas hacia lateral digamos lateralmente y uno tiene que utilizar y esto sí hay que tener en cuenta tiene que utilizar elementos que no dañen la corteza ¿sí? de la rama ya por ustedes saben que en la parte más superficial de la corteza es donde se mueve digamos la savia ¿no? y es importante no dañarla además que podemos inducir digamos la aparición de enfermedades porque abrimos una ventana de oportunidad para el ingreso de patógenos entonces es importante siempre utilizar goma, espuma o algo que no nos permita dañar la corteza del árbol además si estamos hablando de árboles muy jóvenes estamos hablando de que las ramas son muy pequeñas y bueno y hay que tener mucho cuidado porque el diámetro es muy chiquito y podemos llegar a dañar fuertemente a la rama si muchas veces se utiliza también anclar cuando uno redirecciona una rama con otra rama o incluso se pueden poner estacas en el piso y bueno y atar las ramas con ¿no? con la estaca para poder redireccionar esa rama o futura rama primaria la poda de fructificación bueno acá tenemos un poco la estructura también ya lo estuvimos viendo ramas primarias es un tronco principal ramas primarias ramas secundarias y brindillas o ramas fructíferas ¿qué necesitamos saber para la poda de fructificación? tenemos chupones tenemos brindillas tenemos yemas ¿sí? como ya les dije las brindillas son las últimas ramitas o las ramas de estación de la última estación que incluso tienen un color diferente muchas veces ¿sí? un poco más amarronado oscuro y son las que tienen la mayor cantidad de yemas de flor para eso también tenemos que identificar tipos de yemas ¿sí? o hay digamos diferente disposición de las yemas pueden ser en ramillete pueden estar de a dos de a tres ¿sí? lo importante es poder reconocerlas para poder seleccionarlas luego en la poda también sabemos que los chupones como les dije en este caso en la poda de fructificación el chupón es una rama muy vigorosa que generalmente no tiene yemas de flor puede llegar a tener alguna yema de flor pero en la parte apical y no son digamos importantes en términos digamos del objetivo que es la fructificación ¿sí? el chupón en general se sacan esas ramas ¿sí? porque le hacen mucho gasto de energía a la planta y además crecen bien erguidas en altura y eso es lo que no queremos entonces en el caso de la poda de mantenimiento de fructificación los chupones se sacan ¿sí? y ya vamos a ver que el chupón puede servir en otro tipo de poda o se lo puede utilizar para otro tipo de poda bien entonces ¿cómo podamos? cuando tenemos que hacer una reducción de copa siempre tratamos de podar por encima de una brindilla ¿sí? y que la brindilla esté ubicada ¿sí? en la dirección que deseamos ¿sí? acá como se puede ver lo ha podado en la dirección donde va esta brindilla que se abre si busca abrir todavía más el frutal y muchas veces se sacan las brindillas o las ramas que van hacia el centro ¿puede haber ramas hacia el centro? sí, puede haber una, dos, tres poquitas pero tratamos de que no esté demasiado denso en el centro para que el árbol pueda tener una mejor ventilación y tratamos siempre de ir abriendo el frutal y la manera de hacer la reducción de copas es de esa manera siempre si tenemos ramas que son las últimas o las que están digamos en mayor altura se las corta por encima de una brindilla y de esa manera vamos a estar también regulando y controlando la altura del frutal cuando yo estoy haciendo la poda de frutificación tenemos que saber que también estamos haciendo un raleo o sea ¿qué quiere decir esto? que yo estoy eligiendo las ramas las mejores ramas con las mejores yemas con la mejor ubicación y al mismo tiempo estoy eliminando yemas de flor y de fruta entonces de alguna manera también estoy haciendo un raleo de la futura fruta que podría llegar a producir el árbol que incluso una vez que el árbol ya florece y fructifica también uno puede hacer al comienzo de la fructificación puede hacer también una selección si hubo una buena polinización y formación de fruta puede hacer también un raleo en ese momento la idea es poder equilibrar la producción del frutal a lo largo de los años o sea que la frutal no me produzca demasiado un año y al siguiente año no me produzca o me produzca muy poco porque gastó mucha energía ese año anterior la idea es que todos los años produzca más o menos parecido para eso tenemos que hacer las podas de fructificación o de mantenimiento y que en estas podas vamos a estar seleccionando fruta además demasiados gastos de energía va a hacer que el árbol también envejezca más rápido entonces tenemos que tratar de ir controlando la producción de fruta y como yo ya les había dicho si dejamos dos o tres años sin podar el árbol se nos va a ir en altura va a engrosar ramas y vamos a tener que hacer heridas mayores con la consecuencia de que podemos llegar a dañar el árbol porque puede haber un ingreso de un patógeno ya que las heridas son mayores en el caso de las podas siempre yo les había dicho que hay que hacerles en un día soleado y bueno también es importante saber que debería cicatrizar solo utilizar días soleados y que se airee y se cicatrice solo en la intervención que yo le hago porque muchas personas inmediatamente le ponen algo para cubrir la herida y eso a veces es contraproducente Agustín cinco minutos sí ya estamos vale tipos de yemas yemas ya habíamos visto tenemos de A2 yemas solitarias yemas de A3 acá se puede ver generalmente las yemas de flor son más redondeadas las yemas de leña o de madera son en punta esto se ve muy bien en el momento que empieza a engrosarse en las yemas acá tenemos yemas en ramillete es el otro tipo que podemos encontrar fíjense que acá tenemos una yema de leña o de madera y acá las más redondeadas son las yemas de flor en general las yemas que están en ramillete suelen ser digamos ese grupito de yemas suele ser de floración y por último lo que es la poda de clareo o poda en verde que bueno acá no encontré ninguna imagen de un árbol digamos de verdad pero la idea del concepto es este muchas veces uno poda y cree que podó suficiente entonces cuando ve luego el árbol con todas las hojas se da cuenta que el árbol sigue estando demasiado cerrado muy tupido entonces lo que tenemos que hacer es esperar hasta la época estival donde en determinados momentos el árbol también cierra sus estomas y cierra digamos su movilidad de savia es menor porque trata de evitar la deshidratación en el verano entonces uno podría en esos momentos hacer alguna intervención pequeña como para poder hacer un clareo o eliminar algunas ramas que creíamos que iban a estar sanas y buenas y resulta que después no desarrollaron bien y son sanas que están digamos secas o que no están digamos vigorosas entonces uno puede hacer un clareo en ese momento que es muy difícil poder reconocer estas ramas en el invierno porque están todas iguales en cambio ya cuando se expresa el árbol uno puede reconocer qué ramas debería sacar en ese momento si queremos hacer el clareo o por lo menos en la siguiente estación en la próxima poda en el caso de los árboles de cítricos por ejemplo que son de hojas perennes también es una poda en verde y uno lo que hace es también clarearlo los cítricos no se podan tanto como los demás frutales se podan menos hay que tener cuidado lo que se trata siempre es que el árbol tenga una buena ventilación en general y ya para ir terminando con lo que es la poda tenemos lo que es la poda de rejuvenecimiento acá hay una imagen que se puede ver que se hizo la poda este fue el primer año que se hizo la poda fíjense que era un árbol que estaba con demasiada altura ya las tareas de mantenimiento eran demasiado difíciles era un árbol que no se lo había podado en mucho tiempo y estaba ya con problemas sanitarios entonces lo que decidimos es hacerle una poda de rejuvenecimiento elegimos tres o cuatro ramas principales de las cuales podamos y dejamos un buen pedazo de rama principal para ver en qué lugar digamos se iban a desarrollar las nuevas yemas o los nuevos brotes porque a veces uno no sabe si va a desarrollarlo más arriba o más abajo entonces le dejamos una cierta una cierta altura después se le puede dejar 50 centímetros desde la 50 a un poco más desde la inserción del tronco principal cuando hacemos estos trabajos tenemos que tener en cuenta que es lo que pasa cuando hacemos podas grandes de en primer lugar no podar cerca digamos de lo que se llama la arruga digamos la inserción de las ramas suelen tener lo que se llama arruga por encima y por abajo lo que es el cuello de la rama hay que tener en cuenta que esta zona es una zona donde está digamos la conexión de los tejidos internos entre la rama y el tronco principal si nosotros dañamos ese sector puede llegar a generar pudriciones severas a futuro entonces debemos hacer el corte por encima de esa zona y que no quede un tocón y tratar de evitar derrames como ocurre en este lugar o desgarros que es muy difícil después de sanar entonces cuando hacemos este tipo de podas necesitamos hacer una intervención generalmente se lo va cortando de a poco al árbol para que no se generen esos derrames en el lugar donde yo quiero cortar acá hay unos ejemplos este fue digamos el segundo año fíjense que desarrolló en el anterior era este que estaba acá sacó un montón de ramas nuevas chupones el árbol intenta volver a estabilizar su sistema radicular con el sistema aéreo entonces saca un montón de esos chupones y ahí es donde yo les digo que ahí en ese caso en una poda de rejuvenecimiento los chupones sí pueden ser útiles porque pueden ser mis futuras ramas primarias o ramas secundarias entonces se eligieron algunos chupones de todos los que habían salido y se bajó un poco más esas ramas grandes que habían quedado porque se seleccionaron las ramas que iban a ser las nuevas conductoras digamos de la copa y por último ya en la siguiente estación se puede ver como el árbol va tomando forma la copa y a partir de podas sucesivas se le puede ir formando la nueva copa acá hay un ejemplo con una higuera también se hizo una poda de rejuvenecimiento y esto lleva varios años no es enseguida lleva 3 o 4 años formar la nueva copa de un árbol viejo o que estaba en decrepitud o que estaba con problemas sanitarios entonces poder intervenirlo de esa manera hace que yo pueda también poder intervenirlo mejor desde el punto de vista sanitario y poder volver a reconducir la copa bueno hasta ahí lo de poda de bien Agus Bárbaro las chicas Belén y Silvina han recopilado todas las consultas que surgieron en el chat Belén querés ir leyéndoselas para que vaya contestando sí hay bastantes preguntas que son de manejo que tal vez las podemos dejar para después porque supongo que esos temas Agus los va a trabajar después si por ahí hay algunas respecto a la plantación desde el inicio primero preguntaban qué distancia de plantación tiene que haber entre dos frutales eso Agus si querés contestarlo sí hay muchas cosas que no digamos si no verán que se hace muy extenso y hay un montón de cosas que uno dejó digamos de poner en el powerpoint en la presentación en el caso de la distancia de plantación en general se recomienda como mínimo o sea con una distancia muy chica los cuatro metros de cuatro metros menos de cuatro metros no se podría poner un frutal al lado del otro o sea menos de cuatro metros no si cinco o seis metros es una distancia promedio en el cual andaría muy bien porque usted tiene que ver que la copa cuando una la empieza a formar si si yo formo una copa en vaso voy a tener una copa de cinco a seis metros de diámetro entonces tenemos que tener en cuenta que si mi árbol adulto va a tener cinco a seis metros de diámetro no puede tener una distancia menor a los cinco o seis metros entre un frutal y el otro ¿por qué? porque además eso genera después un sombreo cuando las copas empiezan a unirse en un montecito frutal empieza a generar un sombreo se empiezan a molestar una copa con la otra y eso no me conviene entonces es recomendable seis metros bien perfecto y en el caso de nogales es más todavía bien en el caso de algunos árboles frutales como el nogal ya estamos hablando de los diez a doce metros de distancia entre uno y el otro bien perfecto había algunas preguntas respecto a tapar las heridas si convenía taparlas con barro o con ceniza y también en relación a la poda en particular preguntaban si los chupones se sacan se podan totalmente o se dejan aparte no, mirá en el caso de bueno, vamos a empezar por lo que es la cicatrización las plantas compartimentalizan no curan lo que hacen es a una herida la engloban digamos la encapsulan esa es la manera de las plantas de poder solucionar su problema digamos cuando tiene una herida si yo yo siempre doy el ejemplo o hago la relación entre cuando uno se lastima o tiene algún cortecito o algo y se pone enseguida una curita si se pone enseguida una curita o tiene una se raspa se corta y pone enseguida la curita la herida va a tardar más tiempo en cicatrizarse digamos necesita estar en contacto con el aire la herida entonces por eso yo les dije mejor hacerlo las podas en días lindos soleados que la cicatrización esté digamos expuesta al aire para que pueda cicatrizarse bien uno o dos días y luego que la planta cicatrizó sola porque tiene la capacidad de cicatrizar sola si yo hago un corte limpio eso es lo más importante hacer un corte limpio luego sí podría llegar a poner algún elemento para bueno tratar de cubrir la herida pero es mejor que cicatrice sola la planta en relación a eso preguntaban también por qué se poda en bisel y no recto bueno en realidad tiene que ver con esto que habíamos visto de cómo conduce la savia digamos o los vasos intamos uno trata de podar en bisel según la dirección de la yema no porque digamos tenga una cuestión o sea también depende el ángulo de la rama si vos estás muchas veces pasa que uno dice bueno lo corto en bisel por el tema de las heladas porque si no si cae una helada fuerte me puede bueno me puede generar un problema en esa herida bueno pero va a depender también la dirección que tiene la rama porque si la rama ya tiene un cierto ángulo no necesito cortar el bisel ya cortándolo recto si tuviese que cortar una rama grande ya estaría de alguna manera con un ángulo el corte que no estaría exponiéndolo horizontalmente sobre la helada en ese caso bien también una pregunta respecto a la plantación era ¿cuánto tiempo se tarda desde que se planta hasta que empieza a dar flores y frutos? bueno es muy difícil en general se dice que se tarda de 4 a 6 años para formar un monte frutal y yo dice la salvedad que va a depender de las condiciones ambientales de la especie o de la variedad por eso se dice en general si yo tengo un monte frutal y no le pongo ninguna cortina de viento el monte va a tardar muchísimo más en formar el árbol frutal que si no lo tiene entonces ya ahí las condiciones climáticas son diferentes pero siempre se estima entre 4 y 6 años como mínimo bien perfecto después había algunas preguntas respecto particularmente al injerto ¿qué tipo de plantas son los porte injertos? o sea por ahí contar qué características tiene un porte injerto y por qué se lo elige vamos con eso y después hay otras un poco más profundas de los injertos bien en el caso de los injertos digamos en general se usan especies que son muy rústicas que tienen un sistema regular que digamos que soporta determinadas condiciones del suelo que no lo podría soportar la variedad o la especie que produce la fruta entonces esos porte injertos de alguna manera soportan mayor salinización del suelo y tienen un mejor desarrollo que las especies que las púas que es la que me va a dar la fruta en sí entonces lo que hizo la fruticultura es agarrar digamos sistemas radiculares de árboles que tienen muy buen anclaje y unirnos con el sistema aéreo de aquellos árboles que me producen la fruta que yo quiero obtener entonces por eso es que se usan los injertos si uno no utilizara o sea tendría un árbol frutal que no tuviese injerto no es que no me va a dar la fruta el árbol frutal pero no va a tener la fuerza y digamos que de ese sistema radicular que va a crecer muy rápido mejor si yo tengo un mayor sistema radicular eso me lo va me lo va a expresar la planta en su sistema aéreo si el sistema radicular o sea las raíces les cuesta crecer o tardan porque no tienen la capacidad para hacerlo mi árbol frutal va a tardar mucho más tiempo en crecer o en desarrollarse entonces tiene que ver con eso con la capacidad de adaptación que tienen ese sistema radicular de esos injertos o esos pies que son especies muy rústicas y que me van a ayudar o me van a favorecer el crecimiento de mi árbol frutal en el caso de acá de las sierras por ejemplo hay un árbol que es invasor y por eso también lo rápido de cómo crece que se llama Prunus malev que es el cerezo de Santa Lucía que es un Prunus que tiene un sistema radicular muy potente que se adapta muy bien a la zona y por eso se usa como pie de injerto bien perfecto ahí también había algunas preguntas si se puede injertar un cítrico nos quedamos sin tiempo para el resto de la charla si seguimos con las preguntas no sé si si tenemos hora y media nos quedan 20 minutos nada más bueno creo que nos conviene empezar con el otro tema o bien seguimos con preguntas como si quieren una pregunta disculpa una pregunta recurrente que salió es en cuanto al limonero cuatro estaciones cuando puedan los cítricos generalizar por ahí esa parte que salió bastante si los cítricos en general también se los puede poder en esta época ya te digo hay que tratar de mirar digamos el clima no tiene la misma intensidad de poda que los otros árboles que son de hojas caducas digamos al cítrico siempre uno le ve una copa que de alguna manera tiene que ir corrigiéndola controlándola para que esté equilibrada para que no me quede una copa desbalanceada digamos en qué sentido digo que haya una rama que me crezca más que la otra entonces cuando yo observo el árbol veo que la copa se me va hacia un lado muchas veces hay gente que poda perdón que planta árboles digamos de limonero de naranjos o sea de cítricos al lado de los muros o de las medianeras por miedo a las heladas y en general tenemos copas desbalanceadas entonces bueno tenemos que tratar de ir corrigiendo pero la poda de los cítricos en general es muy leve es para clarear digamos y que pueda tener una buena ventilación interna y se hace se puede hacer en esta época en julio en agosto se puede hacer esa poda ¿alguna pregunta más? bueno sí hay muchísimas preguntas Agus en el chat pero bueno lo que podríamos hacer es decirles que busquen el material la cartilla frutales en la huerta familiar habla también un poco sobre porta injertos injertos en general y para profundizarnos pueden escribir a los contactos de INTA de las agencias más cercanas a sus domicilios una que había quedado sin contestar que me parece importante respecto a los chupones de recordar que se sacan totalmente esa última y seguimos con la otra parte sí en el caso de los chupones en general se sacan completos a no ser que yo digamos ¿por qué? porque el chupón tiene esa característica de crecer muy vigoroso y hacia arriba entonces me está ganando altura muy rápidamente la copa del árbol si yo ese chupón que lo veo lo puedo reconducir y lo puedo utilizar para formar una rama que tenga la dirección en la que yo quiero o porque no sé tuve un problema con otra rama que se me rompió o le pasó algo entonces muchas veces los chupones yo los puedo volver a utilizar para futuras ramas si de alguna manera me van a servir bárbaro si no se sacan enteros no se dejan porque son ramas que me sacan demasiada energía al árbol pero bueno va a depender justamente de si necesito o no la utilización en el caso de utilizarlo para que sea una nueva rama lo que tengo que hacer es redireccionar ese chupón o sea inclinarlo para el lado donde yo lo necesite y cortarle digamos sacarle la dominancia apical como habíamos hablado ya antes porque necesito que las yemas laterales de ese chupón empiecen a activarse y a formar esa nueva parte digamos de la copa que la quiero volver a armar pero bueno va a depender de si si es necesario o no utilizarlo eso va a depender de cada situación querés seguir Agus con lo que te queda seguimos para que ahí está tenemos unos 15 minutos bueno demasiado poco demasiado poco bueno a ver algunas en realidad esto puede ser cortito lo que yo quería más que nada hablar es de algunas recomendaciones o algunos conceptos para que uno pueda tener ya sea un árbol frutal en su casa o dos o tres atrás en el patio de su casa en la huerta o en el monte frutal tener algunas recomendaciones de un manejo agroecológico ¿para qué? para no depender de insumos o de estar echándole agroquímicos a la fruta y poder obtener alimentos saludables y sanos ¿sí? entonces cuando uno habla de manejo agroecológico o de estrategias agroecológicas en realidad son un montón de cosas que van en conjunto que se tienen que hacer en simultáneo digamos para que se genere una especie de sinergia entre todas esas estrategias y que podamos ayudar a que el árbol frutal pueda crecer sin problemas sanitarios y que nos dé esa fruta o esos alimentos más saludables entonces vamos a hablar un poco sobre esas recomendaciones acá pueden ver generalmente uno ve cuando ve montes frutales o fotos de montes frutales ve fotos de montesitos con el césped cortadito todo bien cortito con las ollas como les había mostrado antes las ollas a veces incluso hechas y con el suelo desnudo y eso es justamente lo que tenemos que tratar de evitar nosotros tenemos que pensar yo siempre digo que el árbol frutal lo tenemos que pensar también en conjunto con su entorno ¿sí? entonces si yo no pienso el frutal en conjunto con el entorno voy a estar teniendo una situación de alimento disponible para un montón de plagas y de enfermedades ¿sí? que están con suficiente alimento y sin enemigos naturales y los puedan controlar entonces en esa ventana de oportunidad todas las plagas y los insectos nos van a estar perjudicando la producción y la calidad de los alimentos entonces necesitamos pensar qué podemos hacer en el entorno del frutal para que esto no ocurra ¿sí? entonces alguna de las cosas que les voy a mostrar tiene que ver con esto con generar espacios o lugares ¿sí? ya sea en el patio de mi casa en el jardín en la huerta o en un monte frutal espacios lo que nosotros llamamos corredores biológicos ¿sí? o espacios donde van a los insectos benéficos o insectos polinizadores aquellos que yo quiero atraer para que me ayuden ¿sí? a controlar plagas o enfermedades lugares donde puedan vivir donde puedan instalarse ¿sí? si yo tengo todo cortadito como si fuese un campo de golf o tengo el suelo desnudo los insectos no van a estar no les voy a generar el lugar para que se puedan instalar entonces necesitamos generar esos espacios ¿cómo lo hago? bueno en mi casa en mi jardín muchos lugares donde ponga florales aromáticas ¿sí? lugares digamos borduras lo que llamamos borduras de florales en donde puedan venir un montón de esos insectos polinizadores y controladores biológicos y que me ayuden a combatir las plagas hay un montón de insectos y de animales que son controladores lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a querer ahuyentarlos de nuestras casas ¿sí? hay un montón de avispas hay un montón de, bueno el camoatí micro y menópteros el tatadios hay un montón de insectos que son controladores digamos de otros insectos que son perjudiciales y necesitamos generarle esos espacios para que ellos puedan instalarse y ayudarnos a controlar las plagas pero a ver esto es solo lo que tenemos que hacer no hay un montón de otras cosas que ya vamos a ver que van a estar colaborando con el sistema en su conjunto ¿qué pasa? muchas veces también tardamos puede pasar que tardemos en generar estas gorduras estas florales muchas veces lleva su tiempo en que se genere todos estos espacios llenos de flores entonces también podemos incorporar que también queda muy bonito lo que son los hoteles de insectos que son esos se pueden hacer de manera más rápida y ayudan también a tener lugares en donde pueden instalarse insectos que me van a ayudar a controlar las plagas y las enfermedades entonces uno podría poner varios de estos hoteles de insectos ya sea en el monte frutal o ya sea en la casa para poder colaborar con generar estos espacios donde puedan venir los polinizadores y los controladores a ayudarme a manejar y a controlar las plagas otra cosa que se puede hacer es poner en los frutales colgados de los frutales las placas trampa o trampas cromotrópicas que son placas en general de colores amarillos o azules que tienen un pegamento y que me ayudan también a controlar determinadas determinadas plagas los bichos se atraen por el color estas placas tienen este pegamento entonces las plagas quedan atrapadas en las placas el color de por sí el color amarillo es un color predominante en la región que es un color que ha evolucionado con los insectos de acá de la región por muchísimos años y bueno y esta de alguna manera puede llegar a ayudar al control o por lo menos a tener un control o un monitoreo de qué bichos están dando vueltas por ahí por mi jardín o por mi monte frutal para poder de alguna manera hacer ese monitoreo y ver si es necesario intervenir o no con alguna otra estrategia puntual también se pueden poner botellas perforadas con algún vinagre de manzana por ejemplo o sea algún líquido que atraiga a los insectos también esto se cuelga en los árboles frutales entonces en vez de ir a la fruta va hacia estas botellas que tienen unos agujeros muy pequeños donde el insecto entra se cae en el vinagre de manzana y queda atrapado ahí y se muere entonces las florales más hoteles de insectos más las placas más las botellas perforadas ¿sí? son varias cosas que podemos hacer en simultáneo para poder controlar las plagas muchas veces uno tiene que hacer una transición de esto no puedes pasar de un día al otro y tener todo rápido entonces necesitamos también generar otro tipo de estrategias como pueden ser ya la vamos a ver algunos preparados orgánicos controladores de insectos en este caso estamos hablando de utilización de abonos orgánicos ya sea té de compost compolo de compuesto purín de ortiga ceniza bocashi super magro hay un montón en internet y en los sitios de INTA y hay un montón de preparados orgánicos que se pueden utilizar ¿para qué? para favorecer la buena nutrición del árbol frutal yo siempre digo una planta bien nutrida y sana y fuerte va a poder digamos de alguna manera evitar las enfermedades si no lo está entonces tener un árbol bien nutrido es muy importante para también tener árboles fuertes que eviten agarrarse enfermedades también utilización de preparados orgánicos para el control de insectos esto cuando lo hago bueno lo tengo que hacer antes me tengo que anticipar no puedo esperar a que venga la plaga yo si no tengo la plaga igual tengo que hacer estos preparados y tengo que esparcirlos en mi jardín en mi monte frutal porque la idea es prevenir a que vengan las plagas y no esperar a que esté el problema entonces uno puede en conjunto con las demás estrategias puede también hacer estos preparados para evitar que vengan las enfermedades protecciones contra roedores protecciones contra hormigas las hormigas no todas son malas solamente son las cortadoras las que me pueden afectar el árbol las hormigas coloradas son controladoras de hormigas negras o sea que tener hormigueros de hormigas coloradas es lo mejor yo siempre le digo es lo mejor que te puede pasar porque te las controla y eso ya lo hemos experimentado y es así también podemos tener problemas con aves con liebres entonces hay estrategias para utilizar lo que se llaman cajas nido que son unas cajas nido que se utilizan para aves rapaces en este caso el arconcito colorado que va a anidar y va a circular por el monte frutal y va a evitar que cotorras o algunas aves que me pueden llegar a traer problemas con mi producción de fruta o liebres estén ahí circulando por mi monte frutal esto ya es más para monte frutal no tanto para el frutal de jardín pero también son estrategias que sirven para controlar otro tipo de problemas y por último muchas gracias esto fue el compito bien bien igual hay algunas preguntas respecto al hotel de insectos si no podían albergar también bicho taladro o plagas si la realidad es que digamos yo también lo había pensado pero bueno si uno pudiera de alguna manera hacer todas estas cosas sirven para hacer monitoreos no solamente para atraer las plagas o atraer insectos benéficos pero también sirven para hacer monitoreos entonces está bueno que de hecho por ejemplo para el bicho taladro que se pone en el cartón corrugado en los árboles frutales hay un montón de cosas que no dijimos hoy pero bueno hay un montón de estrategias que sirven para este tipo de insectos que pueden ser perjudiciales en el caso del hotel insectos bueno habrá que también hacer un monitoreo de qué es lo que hay digamos no dejarlo ahí solo todo lo que es en agroecología cuando uno utiliza estrategias agroecológicas tiene que ver mucho con el monitoreo con estar en el lugar con ver qué es lo que pasa entonces puede también servir hasta como una especie de lugar trampa para insectos que no queremos tenerlos en los árboles frutales bien por ahí antes de que se corte también recordar lo que dijo Silvi recién que toda esta información está en la cartilla que Silvi recién copió el link en el chat ahora lo podemos volver a copiar porque ahí está toda la información de preparados específicos para cada plaga que aparezca y todo lo que dijo Agus las imágenes también están en la cartilla que la pueden bajar y descargar de forma gratuita de la biblioteca digital de Pro Huerta o del link que copió Silvi recién Sí, también hay gente de distintos lugares de la provincia y del país entonces todas todas estas recomendaciones que nos da Agustín también están como adaptadas a nuestra zona es importante que se pongan en contacto con los técnicos más cercanos que les van a dar recomendaciones más adaptadas a sus lugares Tal cual por ahí sí habían quedado como algunas preguntas también de la parte anterior si quieren en un cachito las repasamos yo había notado como particularmente qué especies de frutales tienen yemas de exploración en el invierno para tener cuidado con la poda como dividir esto de las especies y habían consultado particularmente por la parra y por creo que era por la parra varias veces también Sí, sí para aprovechar también la poda para hacer estaca si es posible con la parra y con otro frutal En el caso de la poda bueno en el caso por ejemplo la mayoría de las frutales en general en términos generales hacen la yema en la estación anterior las frutales digo por ejemplo manzanas cerezos ciruelos los que conocemos habitualmente después seguramente hay en el caso de la digamos de la higuera ¿sí? de la higuera y de la parra digamos es un poco distinto porque hacen o suelen hacer en la misma estación digamos floración o sea yemas de flor y floración entonces por eso uno la parra la puede sí podar más ¿sí? un poquito más o la higuera la puede podar un poco más ¿sí? puede sacarle más volumen de digamos de ramas y clarear más la copa porque tienen la capacidad de generarla en la misma estación en cambio si yo lo hago con el resto de los frutales que me dejaron las yemas y eso uno lo puede ver en general las yemas de la parra o las yemas digamos de las higueras son apicales las más grandes las más fuertes entonces si uno dejara dos o tres yemas apicales buenas y sacara el resto podría desarrollar igual y tener fruta igual digamos por eso digamos hay que tener cuidado digamos de diferenciar lo que es la parra o lo que es la higuera con el resto de los frutales y después ¿qué otra pregunta era? para aprovechar para hacer estacas ¿qué especies se podrían aprovechar? no en general estacas en general si vos haces una poda digamos generalmente uno hace podas de brindillas y podas de ramas jóvenes o sea ramas de la última estación o sea que uno podría usar las estacas e incluso hasta podría llegar a injertar eso hay que hay que ver digamos hay que aprender a hacerlo y ver la manera pero de la mayoría una las podría podría hacer estacas y hacer injertos o hacer el árbol sin injertos se puede hacer había algunas preguntas respecto a en qué momento se hacen los injertos las estacas y qué momento es el ideal para trasplantar algún frutal que esté en una maceta para trasplantarlo a tierra mira en el caso de los trasplantes si es si ya si ya viene el macetado y no hay mucha no hay mucha intervención del sistema radicular uno lo podría poner en primavera sería la época ideal y sobre todo si ya viene el macetado como en el caso de los cítricos bueno ahí ya tenemos que pensar más que primavera ya primavera tardía ya en noviembre porque generalmente son árboles muy jóvenes cuando cuando se hace el trasplante pero digamos se puede hacer como época ideal ya en la primavera por esta por esta cuestión porque al estar en macetado el sistema radicular no se lo intervino entonces uno lo está poniendo en la mejor estación del año ¿sí? Preguntan acá reiterando Belén sobre olivos cómo diferenciar las yemas de certificación ya la habían hecho antes también esta pregunta bueno el caso del olivo también es perenne y bueno la poda es un poco menos drástica que con el resto de los frutales yo la verdad que no tengo mucha experiencia con olivo así que no te sabría decir exactamente digamos el reconocimiento digamos en el caso del olivo particular y tal vez eso tendría que hablar con alguien que esté digamos más empapado en el tema pero bueno en el caso del olivo yo ahí no te podría decir porque no no estoy digamos muy interiorizado en el tema sí cada especie tiene su acá hablamos de generalidades para que le sirva a todo el mundo para el frutal en su huerta pero cada especie tiene una consideración específica después preguntan alguna solución para desinfectar las herramientas eso mismo iba a decir alcohol alcohol sin diluir alcohol puro alcohol puro o alcohol al 70% sí cualquiera de las dos está bien un algodón y alcohol y no es que uno va a estar desinfectándolo todo el tiempo tampoco siempre va a depender de si el árbol uno lo ve o sea si está sano y no tiene demasiados problemas uno puede usar y podar un solo árbol el tema es cuando pasamos de un árbol al otro ¿sí? porque muchas veces no sabemos las condiciones a veces creemos que no no tienen ningún problema y internamente tienen algún desarrollo de algún hongo o algo y yo todavía no lo sé y voy y podo y paso al otro árbol y cuando voy a podar al otro árbol tal vez estoy contaminando también y perjudicando el siguiente árbol entonces mínimo mínimo es desinfección bien hecha de un árbol al otro ¿sí? y si veo que hay una zona de una rama de un árbol que está digamos muy afectada bueno y es evidente dentro del mismo árbol también voy a desinfectar en el momento digamos que paso de la zona afectada a la zona no afectada bien preguntan sobre los fitosanitarios habían preguntado recién si se podía aplicar la raíz entiendo yo antes de trasplantar y al principio también si se podían aplicar fertilizantes de liberación lenta por ahí nosotros sugerimos otro tipo de manejo como contó Agus entonces tratamos de utilizar la menor cantidad de insumos químicos claro en el caso de bueno el abono del compost el compost ¿sí? es un fertilizante digamos de liberación lenta digamos porque digamos la degradación se va haciendo paulatina de ese compost entonces la liberación de ese o sea si yo uso un fertilizante líquido va a ser inmediato ¿sí? en cambio si uso compost ¿sí? ese compost me va a ir liberando de a poco los nutrientes entonces se puede utilizar ese tipo para la plantación pero no hay que abusar por lo que yo les decía antes puede ser contraproducente yo le estoy estimulando al árbol le doy una inyección digamos de nutrientes para que crezca rápido cuando pasó eso cuando se le acabó eso se va a encontrar el árbol con un suelo más pobre entonces va a tener un sistema digamos aéreo muy grande para sostener semejante digamos nutrición y entonces puede llegar a tener algún tipo de estrés el árbol por eso hay que tratar de ayudarlo pero que se vaya de alguna manera acostumbrando al suelo en el cual se va a anclar ¿sí? no hay que abusar digamos en la plantación de un abono o de nutriente digamos hacen una pregunta específica sobre una una palta un palto que bueno no es una planta muy muy típica de nuestra zona no sé si tenés alguna experiencia con no con la palta tampoco no no ahí hay que hacer alguna consulta algún técnico del norte del país sí 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 acá preguntan por un ciruelo pueden ser una o dos preguntas más y ya vamos cerrando si quieren un ciruelo que el gota de miel que tienen un hongo munición que provoca agujeritos redondos perfectos muy redonditos como los tratan es igual si bien Agus lo puede decir recuerden que en la cartilla están todos los preparados para todas las enfermedades de la planta claro el tema de los hongos es lo más difícil cuando son hongos o virus ¿no? es lo más difícil digamos de sanar o de curar si el árbol está muy muy atacado a veces casi es irreversible a veces uno lo que puede hacer es ni bien detecta la presencia de un hongo poder pulverizar para eso hay preparados el caldo bordelés o el sulfocálcico que es lo más fuerte para echarle contra fungicida digamos como fungicida son preparados orgánicos que uno lo puede hacer y que son muy económicos y si no bueno si no queda otra también dependiendo si el árbol es joven o si es adulto uno podría ponerle digamos en el tronco ¿sí? a modo de cápsulas a veces vienen cápsulas fungicidas para que el árbol lo pueda traslocar internamente pero bueno es bastante difícil cuando el árbol está ya demasiado atacado bueno creo que están todas las respuestas a todas las consultas agotadas ya y vamos agradeciendo por estar hasta el final de la charla gracias a Agustín gracias a Belén gracias Silvina María Clara a Edgardo que han estado en el soporte gracias por todos y estar hasta último momento con nosotros y los esperamos en las próximas propuestas que hagamos de capacitación los saludamos muy atentamente desde Intabor de Nadel y el equipo de ProWare muchas gracias a todos luego y y y y y